Un incendio que inició el pasado 2 de abril en el volcán Mumbacho, ubicado en Granada, hasta la noche de este viernes no ha sido controlado por los bomberos. Unas 270 personas trabajan para sofocar las llamas que han afectado entre 90 y 100 manzanas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatepe, Rogelio Calero, dijo hoy a El Nuevo Diario que la topografía de la zona dificulta controlar el fuego y que el viento y el sol han facilitado su propagación.